Armies, ¿encuentran similitudes entre el juego del calamar y el run BTS? ¿Acaso es una coincidencia o simplemente una imaginación? Pues en este video vamos a averiguarlo. Parece que el mundo se está volviendo loco con el nuevo juego del calamar, un kdrama de Netflix que desde su estreno en la plataforma ha batido récords en todo el mundo, incluido el récord coreano de la puntuación más alta en Netflix y ha sido tendencia en Estados Unidos. Sin embargo, cuando se trata de batir récords y tener un impacto en todo el mundo, no es solo este kdrama. En el mundo del kpop, BTS también bate récords en todo el mundo y al parecer las Armies han encontrado conexiones entre ambos. ¿Será cierto? ¿Será ficción? ¿O tal vez será una premonición de BTS? No lo sé. Como todos saben, el programa trata sobre un grupo de personas que participan en juegos infantiles para ganar una enorme suma de dinero en premios. Desafortunadamente hay mucho en juego, ya que perder los juegos puede resultar en la muerte. Sin embargo, a pesar de las consecuencias mortales, algunas Armies han visto similitudes con Rune de BTS. Obviamente lo primero que notaron fueron las similitudes en los atuendos. En el juego del calamar, todos los participantes usan uniformes verdes, similares a los que usaron RM, Jin y V durante el episodio 138. Además, las Armies han notado que algunos de los aspectos más detallados de la historia se parecen a los momentos más reconocibles del Rune BTS. En particular, una parte del kdrama ha llamado la atención de las Armies, la tarjeta de presentación. En la tarjeta hay una serie de símbolos y cualquiera que reciba una está invitado a participar en el juego. Para muchas Armies, lo primero en lo que pensaron fue en el episodio 145 de Rune BTS. Mientras los miembros intentaban encontrar un camino de regreso al presente completando varias tareas, tenían que encontrar pistas para ayudar a encontrar al ladrón. J-Hope encontró una tarjeta en uno de los edificios y era una tarjeta con tres símbolos, los mismos tres símbolos que se ven en la tarjeta de visita del juego del calamar. Por si eso no fuera suficiente, otros vieron una similitud en los juegos jugados durante la serie y el Rune BTS. Uno de los primeros juegos que los espectadores presenciaron fue el clásico Luz Roja, Luz Verde. En el K-Drama los participantes tuvieron que llegar al otro lado del patio. Sin embargo, el problema es que deben moverse en luz verde y detenerse en luz roja. Si pierden o son atrapados, serán asesinados por la figura dominante. Obviamente la versión en Rune BTS no tuvo las mismas consecuencias mortales, pero es un juego que los miembros han jugado varias veces. Por ejemplo, en el episodio 128, BTS jugó el mismo juego en el que tuvieron que cruzar la pista sin ser detectados por el miembro a cargo. Claro que en esta ocasión si perdían, no iban a recibir el mismo castigo que en el K-Drama. A lo mucho recibirían un beso de Taehyun como castigo. ARMY, ¿te imaginas jugar ese juego y que el castigo sea un beso de Taehyun? Me imagino que todas las ARMYs perderían a propósito. Y hasta aquí el video de hoy. Escribe en los comentarios si ya viste este K-Drama o te da miedo verlo. Ojo, quiero advertirles que es para un público adulto, ya que hay escenas muy muy fuertes. Y ahora, si quieres un poco más de diversión, a continuación te pondré más opciones en pantalla. Dale click y te espero en el próximo video. No tardes, que te estaré esperando.